Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito de las Escrituras es llevarnos a Jesús. Toda la Biblia apunta a su persona, quién es, qué siente, qué nos ofrece y qué espera de nosotros. Conocer a alguien requiere tiempo. Conocer al Eterno requiere una vida eterna. Así lo dice la Escritura. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, al que has enviado. Leer la Escritura es meditar, reflexionar y pacientemente incorporar las verdades bíblicas a la vida del creyente. En el proceso de discipulado, el que quiere ser discípulo ha de conocer la Biblia para aplicarla a la propia vida y también para compartirla con aquellos a los que ha sido llamado a discipular. El discípulo que intente seguir a Jesús y meditar en la Biblia todos los días está condenado a una segura muerte espiritual. A través de la lectura bíblica, tenemos varios beneficios. Permitidme señalar dos. Compañerismo con Jesús y transformación de asemejanza del Maestro. A propósito de este segundo beneficio, Pablo nos dice Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por la acción del Señor del Espíritu. El pastor Bullón afirma El mirar la gloria del Señor no es una experiencia mística, no es un acto de meditación trascendental, es una experiencia práctica de encuentro con Cristo a través de su palabra. Elena White añade A medida que el estudiante de la Biblia contempla al Redentor, se despierta en el alma el misterioso poder de la fe, la adoración y el amor. La mirada se fija en la visión de Cristo y el que observa se asemeja cada vez más a lo que adora. Escudriñar la Escritura es una aventura apasionante que nos llevará, por la obra del Espíritu en nosotros, a parecernos cada vez más a Aquel a cuya imagen fuimos creados. Hoy te propongo que seas un discípulo que conoce la Biblia, que la estudia diariamente, que la aplica a su experiencia personal y que la usa en la predicación y en las tomas de decisiones. Dios te ayude a vivir la palabra, a ser como Él. Te propongo un cambio de paradigma. De ser oidor a ser hacedor de la palabra. De ser adventista el séptimo día a serlo los siete días. De conocer a Jesús de oídas a verlo con los ojos de la fe. De las palabrerías a usar bien la palabra de verdad. Del yo creo o yo opino a así dice el Señor. ¡Gracias!